Habéis notado que últimamente en La Pera damos consejos nutricionales y que hacemos más hincapié en las calorías del plato, si es bueno esto, si es bueno el otro. Bueno, pues no lo decimos al tutú. Viene todo asesorado por una dietista nutricionista. ¿Cómo se dice, Sandra? Dietista nutricionista, muy bien. Lo he dicho bien. Pues ella es, Sandra, nuestra dietista nutricionista de La Pera Limonera. ¿Quieres decir algo, Sandra? Bueno, pues encantadísima de colaborar aquí con vosotros y se puede demostrar que comer sano no está reñido con comer rico. Uy, ese mensaje me gusta, ¿eh? Porque yo creo que La Pera la mayoría de los días lo cumplimos. El 90%. Un caprichito hay que darse, ¿no? Hombre, por supuesto, también hay que alimentar la mente. Claro, la salud mental también cuenta. Muy bien, pues nada, ella es, Sandra, una máquina.